El ex vicepresidente Alberto Dajique fue uno de los invitados a la reunión de este martes 17 de octubre del 2023, en la que el presidente saliente Guillermo Lazo y el electo Daniel Novoa comenzaron el proceso de transición de gobierno. Dajique fue parte del equipo del mandatario electo que acudió a este espacio, junto a Gabriela Sommerfeld, futura canciller, Iván Carminiani, jefe de la campaña de Novoa y futuro secretario de comunicación, Valentina Centeno, asambleísta nacional electa por ADN, entre otros funcionarios más. Pero su regreso a Carondelet causó revuelo en todo el país, a lo que Dajique aclaró a los medios de comunicación nacionales que su asistencia a la reunión fue por un pedido especial de Daniel Novoa para dar su opinión con respecto al proceso de transición, pues el ex vicepresidente señaló que existe una amistad de por medio con los Novoa. Del mismo modo, indicó que no busca ocupar un cargo público y que esta no es la primera vez que figuras diplomáticas buscan su criterio en diferentes ámbitos. Dajique es un político y economista, pues en el gobierno de León Fuebres Cordero fue ministro de Finanzas y asesor económico. Además, estuvo en frente de la vicepresidencia entre agosto de 1992 y octubre de 1995, durante el gobierno del expresidente Sixto Durán Ballén. Dejó el cargo y el país mientras era juzgado legalmente por peculado y malversación de fondos. Regresó a Ecuador en diciembre de 2011, tras 16 años después de que la Corte Nacional de Justicia levantó la prisión preventiva en su contra.